Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada melón Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A tu pensada, a tu pensada A tu pensada, a tu pensada Quiero morir Conoce bien cada guerra, cada herida Cada ser conoce bien Cada guerra de la vida y del amor también ¡Eee! 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 Me digo, no pasarei, me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Vive tarde en un lazo que no te caja más Como un nido de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Conoce bien Cada guerra, cada herida Cada ser, conoce bien Cada guerra, de la vida Y de la amor también Porque la quiero Yo la quiero a morir Es que yo la quiero a morir Ella es la que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero, la quiero a morir Lo quiero a morir Yo por ella me desespero Y por eso y más la quiero Y prometo quererla hasta que me muera Porque yo la quiero, la quiero morir Dice La quiero La quiero La quiero, la quiero La quiero La quiero, la quiero, la quiero Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Gracias por ver el video.